Hola amigos estamos en una nueva partida aquí en Asia Mythology, ya saben que yo no soy el mayor experto en este juego pero de repente cuando juego fuera de stream, ya saben que pueden seguirme en Twitch en el Profabeto Gaming cuando juego fuera de stream de todas formas grabo las partidas para poder compartirlas y entonces aquí vamos a jugar con Isis y me toca con mi que es Zeus y otros dos chicos que entraron a jugar y con esto me gustaría comentar un poquito acerca de que luego las gentes, la gente que entra a jugar me pregunta que quien soy, que porque no me ven, no me ven muy seguido en el juego y pues la respuesta es muy simple, soy un jugador más, que más les puedo decir amigos entonces este, he estado jugando últimamente con Isis, fuera de stream y dentro de stream y este, por ahí en algunos videos de YouTube me he dado cuenta que la gente juega mucho con Isis y también la gente se queja mucho de los que jugamos mucho con Isis y entiendo tal vez que está un poco rota, no sé, a mi consideración siento que el juego está nivelado, simplemente es cuestión de estrategia, simplemente es cuestión de que de que de repente no, ahí me pone el jugador de que solamente ponga el chat de aliado y que cuál es el plan, pero sí, en realidad es cuestión de mucha estrategia, de ser veloz de llevarle la ventaja en todas las cosas, en todos los sentidos posibles al rival ya le dije que raid, yo la verdad es que practico no practico, mejor dicho, todas las estrategias, no muy seguido o todos los posibles modos de jugar porque no soy el mayor experto, he visto videos, he visto tutoriales donde se explica cómo hacer las bill order, las famosas bill order que es como una secuencia, un orden de juego pero en realidad pues siempre depende mucho de todas las circunstancias entonces aquí vamos a atacar, vamos a intentar atacar con raid el raid recordemos que es pues básicamente molestar al compañero, al rival molestar al rival, no me gusta decir la palabra enemigo porque pues en realidad no es mi enemigo igual podemos jugar de repente con amigos y eso no significa, bueno en contra de amigos y eso no significa que sean mis enemigos, verdad entonces aquí lo que vamos a hacer o lo que intentaré hacer en esta partida es molestar desde el principio al rival como pueden ver de repente me cuesta mucho trabajo la ubicación de edificios mi pulso no es muy bueno verdad, pero poco a poco quiero seguir jugándolo, seguir transmitiéndolo en vivo este igual fuera cuando pueda, recuerden que si para los que ya me siguen en Twitch siempre les doy consejos acerca de educación, acerca de estrategias de aprendizaje, de estudio porque a eso me dedico, me dedico a ser profesor y entonces este, yo a veces hablo mucho acerca de esos temas mientras juego entonces yo doy clases de inglés en línea, presenciales, etc, eso me dedico y a veces no tengo tiempo de jugar especialmente en estos días que acabo de comenzar el mes de septiembre aquí en México y estamos ya iniciando el ciclo escolar ahí está ya el verde ya tengo una visualización ya tengo ahí, ya lo puedo ver donde está su base y como les decía pues no tengo a veces el tiempo de jugar todo el día como a lo mejor debería ser lo óptimo para poder llegar a ser un buen jugador tal vez no todo el día pero sí practicar echarte unas 2, 3, 4 partidas con algunos compañeros o jugadores random que sean de tu nivel para poder ir mejorando incluso también ¿por qué no? jugar con o contra jugadores que sean más avanzados y poder aprenderles algo a veces en este tipo de partidas siempre sale la persona que te regaña y eso está bien o sea a mí me gusta que me llamen la atención aunque a veces soy muy necio soy muy rebelde en ese sentido y no hago caso pero muy pocas veces ahora sí que siempre esto se trata de trabajo en equipo cuando juegas solo pues te las arreglas solo pero cuando juegas con compañeros es trabajo en equipo completamente y si algo sale mal o si alguien no va a la par con la estrategia pues es bastante probable que la partida se pierda o no vamos a depender del jugador más avanzado para poder ganar la partida siempre hay que ayudarle porque vaya si bien es posible que él pueda ganar solo a 2 a 2 personas no sabemos si las otras 2 personas tienen un buen nivel de juego también entonces de repente las puntuaciones nos pueden decir que nivel de juego tienen los otros jugadores pero no siempre tal vez presten su cuenta a otra persona y esa otra persona pues le baje puntos a su cuenta pero en realidad es un jugador que regularmente es muy hábil y entonces les decía que pues no tengo de repente mucho tiempo de jugar pero si quiero aprender si quiero practicar bastante sigo de repente las indicaciones de mis compañeros para poder ganar la partida poder mejorar y no me gusta ser tóxico en el juego hay mucha gente tóxica mucha gente que que ya te empieza a insultar y te empieza a decir este que no sabes jugar o este o no sé te empieza a acusar de cosas que a lo mejor no estaban dentro de tus manos no eran no podías haberlas controlado en ningún momento y pues cuando uno es principiante pues no puede ser gran cosa vaya no es como que exista una escuela de hecho mitología sabes como que todo es sobre la marcha y también este en todos los todos los videojuegos ahí ya me empieza a atacar el verde y el único militar entre comillas que tengo es el faraón y muchas muchas personas empiezan a desesperar en ese momento cuando somos principiantes a mí me ha pasado a mí me sigue pasando veo un ataque siento que me van a tirar un edificio una torre me mataron un aldeano dos y poco ejército que tenía y me rindo me rindo pero no por ahí no va la cosa chicos hemos tenido la fortuna de remontar las partidas aunque estemos así aunque estemos en esa situación yo solo y en equipo entonces no se estresen mantengan la calma sigan jugando porque cuando somos principiantes nos acostumbramos a que a que siempre este debemos acumular la mayor cantidad de recursos posibles de hacer un ejército sumamente poderoso o nivelarlo al máximo y así poder tener una ventaja sobre el enemigo pero que pasa con el enemigo que pasa con el rival el va a intentar hacer lo mismo por su parte entonces en este caso el me está haciendo raid primero el verde el me está intentando molestar primero yo ya no lo hice a pesar de que en eso quedé con mi compañero y este y pues eso hay que hay que tranquilizarse hay que defender porque no todo en el juego muchas veces y me y me culpo yo también soy culpable soy pecador en ese sentido no todo en el juego es ataque también hay que tener estrategias de defensa también hay que defender hay que intentar remontar ese pequeño gasto de recursos que se están teniendo porque al final del día el rival también está gastando recursos para atacarte entonces si tú llegas a ganarle las peleas y aún así tienes unidades que puedan aprovecharse a pesar de que las hayan herido las puedes curar pues tienes una gran reserva de recursos ya junté algo de ejército sacrificando un poco el avance rápido a la edad heroica que con los egipcios pues creo que es algo óptimo algo primordial pero vaya hay que defender hay que defender y no se rindan y ya cuando de plano te tienes que rendir es cuando tu compañero se rinde porque tienes muy pocas posibilidades y aún así si tú ves posibilidades de ganar no te rindas es como todo en la vida perdiste ni modo vuélvelo a intentar ahí quise poner la base un poco cerca del rival el verde pero no funcionó tal vez en primera instancia no funcionó el rival puso su base del lado derecho igual se intentó acercar ahí hay pelea este ese esfinge mató a ese pequeñín ahí se me olvidó mi esfinge y la mataron ahí se me olvidó la verdad para que les miento a veces soy torpe con los dedos y se me olvida soy una persona que se le olvida tengo muy muy mala memoria a corto plazo entonces no es bueno para este juego tener memoria a corto plazo porque tienes que atacar y defender y atender muchas cosas al mismo tiempo y si tienes mala memoria a corto plazo pues vas a sufrir mucho amigo pero igual sirve de ejercicio mental este tipo de juegos sirve de ejercicio mental para poder desarrollar una mejor memoria ahí mejor moví a mis aldeanos que estaban en el oro hacia abajo aprovechando que esa mina pues ya no tiene mucho oro y que me van a seguir atacando esos aldeanos entonces este ahí seguí mandando ejército a defender porque él nada más está enviando esos espadachines que fresh para poder matar a aldeanos poder matarme a mis aldeanos y es buena estrategia si la aplicas bien es buena estrategia sin embargo él se está enfocando en tirar mis defensas y no le importa estar perdiendo ejército ese es un error muy común que cometemos cuando estamos cuando somos principiantes gastar y gastar recursos en atacar y atacar y presionar si está bien está bien ya se rindió ahí se rindió porque precisamente es lo que iba a comentar está bien y ahí me pregunta que por qué se rindió nada más porque si no y pues ya nada más resta que el otro he tried to raid me pues he failed creo que le puse y precisamente lo que iba a comentar si estás gasté y gasté recursos asegúrate que tu estrategia vaya a funcionar cuidar muy bien tus unidades que las puedas regresar que puedas echarlas para atrás retroceder bien porque si atacas y las pierdes a cada rato pierdes recursos y dejas que tu rival siga avanzando en este caso yo sigo acumulando unidades también perdí unidades pero no tantas como el rival no tantas como el rival entonces ahí le puse que pues intentó raidarme pero no no lo consiguió no y por eso se rinden se frustran pero está bien también está bien porque intentó y al haber intentado y fallado aprendió una lección que a lo mejor no era la mejor no era lo mejor la mejor estrategia en esas en esas circunstancias entonces ya estamos dos contra uno y no sé cómo vaya mi compañero pero no creo que sea mayor problema el el tener que y ahí ya se rinde el otro el rojo y listo GG GG Gracias por ver el video.